Con una tarde cultural acompañada de música y arte, los barberos del Valle de la Burrá se reunieron para consolidar el proyecto social Barber Art, con el que buscan involucrar a las víctimas del conflicto armado a estos procesos artísticos que a futuro podrán ser una fuente de ingresos para subsistir. Seleccionamos 30 barberías del área metropolitana, las cuales van a ser galerías de arte, le vamos a dar trabajo a una víctima del conflicto. En este espacio, los barberos también expusieron sus iniciativas de ser promotores de paz para acabar con el estigma de la drogadicción que, según ellos, se ha generado alrededor de las barberías. Siempre se refieren a una barbería como el punto donde tiran vicio, donde nosotros somos un lugar donde hay arte, nosotros somos los consejeros de los clientes. El encuentro se realizó en el marco del Festival Medellín Capital de las Barberías en el Mundo, que tuvo lugar en la ciudad hasta este domingo.